Bukele acaba de crear la biblioteca pública más grande y moderna de la región. Créeme que no te hace una idea de lo que acaba de construir. Una cosa es quedarse con el título y otra escuchar y ver todo lo que te quiero contar en este video. Es imposible que luego de ver este video no te mueras de ganas de ir. Vas a decir, ah, construyó una biblioteca. Ah, buah, le parece bueno. Vos mirá el video y después vas a entender por qué te lo di. Para que te hagas una idea de lo enorme que es, la biblioteca anterior que se encontraba en San Salvador tenía 9.200 metros cuadrados. Esta tiene 24.000 metros cuadrados, con una capacidad para albergar más de 360.000 libros. Es un edificio súper moderno con aire acondicionado e internet 5G en todos los niveles que van a estar al servicio de la población. En la biblioteca todo está en tres idiomas, español, inglés y nahuatl, que es un idioma indígena del Salvador. Cuenta con un auditorio para 350 personas, una biblioteca café, una sala de ventas de editorial El Salvador, una sala VIP, entre otras cosas que te voy a ir mostrando en este video y no lo vas a poder creer. Una cosa que me encantó es que está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, te pinta ir a las 4 de la madrugada a la biblioteca un día domingo y podés hacerlo. Es la primera y única biblioteca nacional del mundo que tiene esta posibilidad de estar abierta 24-7. Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea, pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si viven en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces el hecho de que vamos en un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir a la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Quedate hasta el final así no te perdés nada, porque al igual que la cárcel que construyó, la magia está en los detalles y no vas a poder creer las particularidades que hay dentro de esta biblioteca. Una locura. Por ejemplo, hay una sala grande para primera infancia que va desde los 0 hasta los 7 años. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas que podemos recibir niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma, de este lado un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Esto no termina ahí. Hay una sala de lactancia completamente equipada con una enfermería al lado que está lista para atender cualquier emergencia que haga falta. El eje transversal que nosotros vamos a tener en este espacio es el juego. Sabemos que por naturaleza los niños aprenden jugando. Claro. Su curiosidad es grande y entonces tenemos áreas como esta totalmente sensorial que podemos encontrar aquí juguetes de todo tipo. Y por si esto fuese poco, hay un área de tecnología. Que al ver las tablets, yo no puedo creer que esto sea Latinoamérica. No es Europa, no es un país de primer mundo, pero esta biblioteca es de primer mundo. Increíble. No paro de pensar cuánto durarían esas tablets en Argentina. Mismo en Estados Unidos que hoy en día uno ve videos que entran y saquean a dos manos. Las bibliotecas ahora tienen que estar actualizadas, pues obviamente tenemos centenares de miles de libros disponibles. Esta área no solo cuenta con libros sino también con los dispositivos electrónicos. De todas formas, más allá de la infraestructura que es hermosa, lo más importante de esta biblioteca es el equipo de trabajo. Atención, contrataron 26 técnicos especialistas en primera infancia. No es que te atiende cualquier persona que justo pasaba por ahí o hicieron un casting con currículum y contrataron a cualquier persona. Solo para el nivel de primera infancia contrataron 26 personas especialistas. Hemos contratado 26 técnicos especialistas en primera infancia. Solo para este nivel. Solo para ese nivel. Y ellos han recibido una formación para el uso de todos estos dispositivos. Robótica, por ejemplo, para los niños. ¿Robótica para primera infancia? Sí. Contamos con robots para ellos con los cuales van a poder venir y jugar porque eso es lo que van a venir a hacer ellos acá. Luego hay otro nivel dedicado a la niñez y adolescencia, entre 8 y 12 años. En ese nivel también hay un área de computadoras y iPads. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que de hecho no sabía hasta que hice este video, es que como la esposa del escritor del famoso libro El Principito era salvadoreña, y que en ese libro el asteroide hace referencia al Salvador y la Rosa a su esposa salvadoreña, recrearon toda una sección temática del Principito. También ahí hay una sección aparte toda temática del ego, para que puedan ahí jugar obviamente con juguetes propios de esta juguetería. Pero la que más me llamó la atención, que yo sin ser un niño podría pasar horas ahí, es el área gamer. Esta parte tiene Nintendo Switch, van a ser usadas también por niñez, para que ellos también puedan tener un espacio lúdico de entretenimiento. Y atentos, porque para poder jugar en esa área gamer, primero como condición hay que leer un libro. Antes de venir a jugar tienen que leerse un libro. Se le va a poner la condición de que lean un libro físico antes de poder venir a usar el área gamer. Esto justamente lo hacen para que no utilicen la biblioteca como si fuese un ciber, y no solamente puedan jugar, sino también fomentar la lectura. Se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Es una forma de combatir la delincuencia, de alguna manera, y que no haya delincuencia en el futuro. Tener a los jóvenes involucrados en cosas positivas, sano esparcimiento, en un edificio gubernamental como este. Ahora te voy a compartir un fragmento para que entiendas bien el pensamiento de Bukele, que al hacer este tipo de cosas, lo que logra es trascender su gobierno. Que esto quede para la historia de El Salvador. Escuché esta historia. Estábamos decidiendo la remoción de la Plaza Barrios, por cierto. El presupuesto, recuerdo que andaba por un millón de dólares, más o menos. Un concejal de arena vino en ese momento y dijo, pero eso es carísimo. No puede ser que una plaza se pueda arreglar con 100 mil. Yo le dije, claro, se puede arreglar con 10 mil. La cosa es, ¿qué es lo que van a hacer con esos 10 mil o 100 mil o un millón? Queremos hacer una plaza primero. Entonces, él pidió el dato, detalle de los gastos. Entonces, él le entregó el detalle de los gastos para que él viera si una luminaria estaba muy cara o algo. Se puede ver opciones de la misma calidad a menor precio. Pero no. Lo que dijo fue, pero esto, ¿cómo vamos a poner mármol? ¿Por qué granito? ¿Por qué estos materiales tan caros? ¿Por qué no se pone cemento y se pinta? Entonces, yo le pregunté que si en su casa, él, en su cocina, ¿qué tenía en el pantry? Si tenía cemento pintado o qué tenía. Y me dijo, no, pues obviamente tengo mejores materiales. Y le digo, seguro tienes onyx o granito o mármol. Entonces, la pregunta es, si eso es lo bueno, es suficientemente bueno para tu familia, ¿por qué no es lo suficientemente bueno para todos los salvadoreños? Y entonces, dijo que porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Y le dije que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. Y una de las razones era porque se consideraba la herencia colectiva. Todos tenemos una herencia privada. Yo, a mis hijas, les voy a dar una herencia privada. ¿Pero qué le vamos a dar a esta generación? ¿Qué es lo que nosotros, como generación, le vamos a entregar de herencia a la siguiente generación? Entonces, lo que se ve aquí con este tipo de equipos, ese tipo de juegos, la calidad, los detalles, el cariño con el que se ha montado, no fue solo, ah, pongan unas hijas ahí. Lo mejor, como que si fuera para nuestros hijos. Reduce la derecha al 100%. La reduzo totalmente, está al 100% lo mismo que, creo que ni pusiera esto en mi casa, pero como máximo sería esto. Y es lo que le estamos dando a nuestra niñez, lo máximo, lo mejor posible. Entonces, una frase que salió de esa reunión, que hemos ocupado muchas veces, es que lo público debe ser mejor que lo privado. Otro aspecto a destacar es que la biblioteca está adaptada para todo tipo de personas. Desde personas no videntes, hasta niños con alguna discapacidad. Hay áreas específicas para ellos. Hay ascensores para personas en silla de ruedas. También hay una sala específica para personas con discapacidad visual, donde hay libros con braille. Después, por si eso fuese poco, hay otro nivel con libros comerciales. Para que leer no se torne algo aburrido, como en la escuela que te hacían leer libros que solo le interesaban al docente. Acá hay libros populares y secciones como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones, Dragon Ball Z, Superhéroes, Star Wars, de todo. Que obviamente a los chicos le encantan. No solo tiene todas las sagas, incluyendo la colección de manga más grande de toda la región, sino también ediciones especiales de libros como Harry Potter o Game of Thrones. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros. Pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito, hay que comprarlo. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros, no solo en cantidad de libros, que es impresionante, sino en esta calidad, pastadura, interactivos, con la calidad que tiene esto. Dan ganas de leerlo, pues. Y más para un fan de Harry Potter. Por supuesto. Son como mini mundos que uno va entrando. Si esto me vuelve loco a mí, no me imagino lo que debe generar esto en un niño. Como verán, hay muchas áreas de interés, donde, si no enganchan a los chicos por los libros y la literatura, los enganchan por el área gamer, o por las computadoras, o por las tablets. Como verán, le pasa el trapo a cualquier biblioteca privada que nosotros conozcamos. Y es el juego perfecto, porque el lugar atrae. Adentro hay cosas que también atraen. Traen a un no lector. Área gamer, computadoras, internet, dispositivos, juegos. Luego hay áreas temáticas que atraen al no lector. Porque me gusta Star Wars, porque me gusta Harry Potter, porque me gusta DC Comics, porque me gusta Marvel. Y luego hay libros que atraen al no lector. Y luego termina con un lector. ¿Pensaste que eso era todo? No vas a poder creer lo que sigue. Ya puedo ver tu reacción, porque cuando yo me estaba enterando de todo esto, estaba diciendo, no, no, no. Y que quede claro que nadie me paga para hacer estos videos. Lo hago porque no salgo de mi asombro. Hay otra sala, toda de computadoras, pero el ambiente no está dedicado a los chicos, como las otras, sino más bien como un ambiente de trabajo. Hay computadoras Apple de última generación, ya sea de escritorio, como las iMacs, como también MacBooks. Y por si quedara algo más para agregar, unas paredes vidrieras con vista al palacio y a la ciudad de San Salvador épicas. Hasta un patio afuera. Me parece genial esto que acaba de hacer Bukele, porque además de ser una biblioteca de primer mundo, le da la oportunidad a muchas familias que no tienen recursos. Quizá que ni siquiera tienen internet, juguetes o una computadora en su casa. A que justamente puedan tener la experiencia de aprender, recrearse, instruir, despejarse, de una forma que nunca antes hubiesen imaginado. El Salvador, con el gobierno de Bukele, ha generado la envidia del mundo. Más allá de que nosotros ahora en Argentina podemos llegar a tener un cambio interesante con Milley, Nayib Bukele es una cosa que me genera una admiración increíble. Es asombroso el cambio que ha generado, porque además de resolver el aspecto más importante, que era la seguridad, le ha dado un giro de 180 grados al país y ha hecho mucho en un tiempo muy corto. Si todavía no viste el video que hice sobre la mega cárcel que construyó, tenés que verlo. Porque seguramente te enteraste que construyó una cárcel para los pandilleros y todo eso. Pero la magia está en los detalles. Una locura cada sección que pensó, todo como está armado al detalle de primer mundo literal. Anda a verlo y la seguimos ahí. Nos fuimos, Giocho.